Música Decir, referenciar que estamos dentro de una isla. Nosotros estamos en el Valle Medio, en la isla de Cholechuel. Es la isla insular más grande de América, es decir, que está dentro de un continente. Usted, cuando vino, pasó a la margen sur del río, o la margen norte, perdón, y a 30 kilómetros de la margen sur. Son 35.000 hectáreas, de las cuales 30.000 tienen sistema de riego. Uno lo pasa cuando está acá, no parece que es una isla. ¿Cómo es el manejo del agua en esta región? En la zona de la isla es por gravedad. Ahora, nosotros tenemos una bocatoma que debe estar unos 25 kilómetros río arriba del río, que lo que hace es que los canales después deriva a un canal matriz, y de ahí a canales uno principal y secundarios. Lo que hace la bocatoma es darle nivel al canal para que tenga predominancia respecto a toda la isla. Y después, cada una de las parcelas tiene canales de riego, más o menos con frentes de 100 metros de largo para regar. En general, el río es por manto o por surco en la isla, y fuera de la isla sí hay sistemas de pivote y sistemas automatizados de riego, y toman agua directamente al río. Pero una cosa interesante de acá, que fue ideado el sistema inicialmente por los galeses, creo que en el año 1902 o algo así. Y después, el agua y energía eléctrica, cerca de 1940, hizo el sistema actual como lo conocemos. Pero respetó los canales principales que habían pensado los galeses en su momento, que lo hicieron con caballo y un rastrón. Nosotros tenemos una dotación de agua, creo que son 20 litros por hectárea, por segundo, que es una dotación del doble que al toballe, con lo cual podemos regar sin problema. ¿Eso lo maneja cada productor en su establecimiento? No, hay un sistema de consorcios, tenemos tres consorcios en la isla, Canal 6, Doctor Paz y el consorcio Luis Beltrán, y a su vez un consorcio de segundo grado, que están los tres consorcios asociados, y que manejan la boca toma y el canal principal. Todos los regantes son socios del consorcio de riego, yo en este caso soy socio del consorcio de riego, alguna vez fui autoridad de la Comisión Directiva, pero es un sistema que lo manejan los propios productores, eso es un tema interesante. Vos manejas el riego de tu chacra, pero tenés turnados, es decir, no es que podés regar cualquier día, igual con muchísimas menos limitaciones que en Mendoza, y ni hablar que en La Rioja. Una vez por semana vos podés regar acá sin problema. Calculá que pasa muchísima agua por el río, y mucha sigue para el mar. Por eso es un oasis dentro de la Patagonia, porque permite diversas producciones, producción vitivinícola, frutales, nogales, alfalfa, maíz, sojas, está dando muy bien. Todo lo que ahora estamos por hacer una experiencia con remolacha forrajera, que en Australia anda muy bien para pastoreo directo. Hay una infinidad de producciones que se pueden dar, solamente dependemos de las temperaturas que existe cada producción. Pero el suelo es muy bueno, el agua es muy bueno, el clima es muy bueno. Y hay mucho todavía para hacer.